Hoy nos vamos a movilizar nuevamente contra la patronalización de la justicia, contra la utilización perversa de la policía foral para reprimir las legítimas movilizaciones sindicales en contra de la precariedad. Y sobre todo queremos movilizarnos para decir que a pesar de las multas, a pesar de esos 20.000 euros de multas, a pesar de los procesos penales contra compañeros del sindicato LAB, contra Jotas, Imanol y Abdenabi, a pesar de todo ello nosotros y nosotras vamos a seguirle dándole prioridad a la lucha contra la precariedad. No vamos a cejar en la lucha contra la precariedad laboral y social y vamos a seguir siendo un instrumento útil para la clase trabajadora, para los sectores más precarizados en esa lucha contra la precariedad. ¡Corrotas sindicales! ¡Maurera! ¡Corrotas sindicales! ¡Maurera! Cuando se activa la acción sindical solidaria, cuando se activa la lucha sindical, cuando la lucha sindical pone contra las cuerdas a la patronal, a los empresarios sin escrúpulos, entonces sí, se activa. Entonces sí, la policía foral acude, solicita a la puerta de la empresa para montar el piquete patronal. Entonces sí, los fiscales toman medidas. Entonces sí, parece que esa justicia tiene ojos y oídos. ¡Vive Bacarra! ¡Orojaba! ¡Vive Bacarra!